Estuve buscando en mi arca interior a que guarden mí los recuerdos Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto Trajime la vida, me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca me vi Que estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca vi ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? Quedan cerradas las puertas que me llevan a mi jardín ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir Estuve buscando a mi niño interior, en un rincón lo encontré Corriendo a pasar un bello y me dijo, ¿por qué te alejaste de mí? Te pido perdón, contesté, estaba tratando de huir De ser lo que todos querían de mí, así fue olvidando quién fui ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? Que era cerrado las puertas que me llevan a mi jardín ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que me llevan a mi jardín ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fue